En siete diferentes puntos de la zona de Cholula inició la segunda fase de vacunación a abuelitos, siendo en un inicio la queja por parte de las personas los retrasos en el lugar. En el cese de San Bernardino Tlaxcalancingo la jornada inició a las 9 de la mañana cuando los asistentes estuvieron a la espera de recibir la dosis, aún cuando la información oficial marcaba que el inicio sería a las 8 horas. Luego del retraso, en punto de las 9 horas al lugar llegó con una gran afluencia de personas de la tercera edad y familiares donde la fila de personas poco a poco iba avanzando. Personas que sufren de alguna discapacidad o requieren de un aparato ortopédico para movilizarse llegaron con papeles en mano para pedir la inoculación. Pues ahorita tendrá aproximadamente una hora y media de que llegamos y ya viene una silla, ya lo atendieron a uno. Qué bueno, felicidades a todos los que están atendiendo. Al no haber un medio que les informara, para algunos asistentes junto con sus familiares la sorpresa fue mayúscula ya que algunos no recibieron la vacuna porque la letra de su apellido no corresponde al día programado de atención por lo que este día solo el personal atendió a personas cuyos apellidos iniciaron de la A a la J. El día miércoles tocará de la K a la R y el jueves 8 corresponden de la S a la Z. Muy satisfecha, muy contenta, muy agradecida con todo el mundo porque ya hay un poquito más de esperanza y más de vida. Gracias a Dios. El personal de Bienestar Federal informó que solo se vacunarán a las personas que la recibieron en febrero cuando se llevó a cabo la primera campaña de vacunación, por lo que muchos abuelitos ya salen contentos al saber que se tiene una esperanza de vida para batallar contra el COVID-19. Ya más tranquila, ya hay otra esperanza más de vida para mí, porque yo me sentía ya un poquito mal, porque tengo 70 años. Entonces yo dije, pues gracias a Dios y a toda la humanidad que hicieron posible que nos hubiera tocado ahorita ya la segunda y dónde que fue la Pfizer. Con imágenes de Edgar González a Mauri Jiménez, Meganoticios Puebla.